muy buenas tardes gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación técnica este es un tema que ya muchos me lo han pedido pero que lo he dejado pasar un poco y es el tema de qué les conviene más si un convencional un inverter en cuestión de aires acondicionados y obviamente yo les digo por ejemplo las personas que vienen a la oficina buscando un aire acondicionado o los que me preguntas las que me preguntan por ejemplo a través de youtube o lo que es de facebook o instagram si les digo muy rápidamente qué es lo que les conviene pero personalmente las personas que vienen a nuestra oficina pues ya les explico más abiertamente que les conviene en sí pues los pro y los contra aquí en este caso les voy a decir muy rápidamente qué es lo que les puede llegar a convenir y que no les puede llegar a convenir en cuestión de los equipos convencionales y los equipos inverter aquí les voy a decir el pro y el contra de los de ambos equipos por ejemplo el pro de lo que son los los inverter es que son ahorradores de energía y el contra de lo que es los equipos convencionales pues obviamente su consumo no está tan regulado en cuestión de una eficiencia energética por así decirlo pues el inverter está diseñado para trabajarlo durante largas horas sin que tú tengas miedo de que tu consumo va a venir súper elevadísimo pues obviamente un inverter está diseñado para trabajar como ya dije por largas horas a partir de la cuarta o quinta hora el tema de lo energético vas a ver una reducción a un convencional por ejemplo un convencional si tuvo haz de cuenta un decir tú lo pones a trabajar ocho horas diarias por ejemplo si en esas 8 8 horas diarias un convencional te consume 20 pesos de luz entre comidas o 11 pesos de luz obviamente un inverter te va a consumir como 4 o 5 pesos de luz por así decirlo o sea no es un decir no me lo tomen como decir a ese lo que consume no porque eso está este está calculado y todo es un aproximado un decir por ejemplo si al hacia los dos meses de que te viene tu recibo de luz un convencional te viene mil pesos un inverter te va a venir como unos 400 500 pesos de luz pues obviamente excedente a independiente de lo que es el consumo de tu casa pues bueno sigo el como ya dije el inverter es ahorrador el convencional no está tan regulado como ya dije en un equipo mirage lo que son los convencionales trabajan a 8.5 amperes mil watts y lo que es un con un inverter trabaja igual a 8.5 amperes mil watts pero el el ahora sí que la reducción del tema de lo energético va pasando con conforme va pasando más el tiempo es porque obviamente siempre y cuando el área donde tú lo pongas sea un área cerrada que esté aislada por así decirlo que no estén abriendo y cerrando lo que es las puertas porque porque aunque un convencional también es bueno enfriando ambos equipos son son buenos enfriando pero porque obviamente un convencional si tú dejas abierta lo que las puertas el equipo que va a ser como trae sus sensores el equipo va a seguir trabaje 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 hasta que detecte que llegue la temperatura que tú le programas en el control y si es y la puerta se mantiene abierta durante dos tres horas el equipo se va a seguir trabajando y ahí es donde sube el tema de lo energético en cambio un inverter el inverter por ejemplo en miras trae un sistema que si en una hora ve que el equipo no está ahorrando energía lo que hace es que se protege sale se protege y hay un código de diagnóstico lo que es el equipo y pues obviamente el equipo corta y ya no trabaja más porque porque está detectando que no está ahorrando energía eso es lo que trae los sistemas de los inverter igual en otras marcas porque recuerden que las marcas igual fabrican la misma así los mismos componentes y puede ser similar a lo que es miras pues pero le digo no no quiere decir que a veces sea exclusivo miras porque igual otras marcas lo pueden manejar pues bueno ese digamos en los pro los pro de lo que son los inverter y pues obviamente ya ven que el contra de lo que es el los convencionales ese es como el tema de lo energético ahora vamos el tema del del costo obviamente un convencional te sale un poquito más económico que un inverter por ejemplo ahorita pongámosle números por ejemplo un convencional ahorita ronda los cinco mil quinientos a los seis mil pesos hablando de una tonelada en lo que es este bueno de una tonelada por así decirlo en sólo frío y lo que es un inverter te viene costando como entre el rango de los ocho mil ocho mil quinientos en cuestión de una tonelada en 220 en sólo frío en cuestión de miras pues si ustedes se dan cuenta la diferencia son como dos mil pesos tres mil pesos de diferencia obviamente el inverter es un poquito más elevado el costo y obviamente tienen que ver el tema del costo de reparación el el pro o el contra que tiene lo que son los inverter más que es un contra el contra de los inverter en cuestión de reparación las piezas de los inverter son más costosos que un convencional el con los convencionales en lo que es de una tonelada solamente traen una tarjeta en el evaporador más sus otros componentes en cambio un inverter trae una tarjeta evaporador una tarjeta de condensador y otras dos tarjetitas chiquititas que hacen el funcionamiento que van en el evaporador que hacen todo el proceso de ahorro y el tema de lo energético pues ahí si ustedes se dan cuenta en el inverter trae como cuatro o cinco tarjetas y pues obviamente el costo de esa tarjeta por ejemplo el de condensador ronga entre el rango de entre los dos mil pesos a los tres mil quinientos y pues ahí es donde realmente a muchos clientes cuando ya les toca reparar lo que es la tarjeta o sea reparar en el sentido de cambiar la tarjeta por una nueva ahí dicen hoy es que eso no me explicaron que pues el costo era más elevado de las refacciones ojo ahí está el contra de los inverter que las piezas son más elevados de costo pues en cambio un convencional como solamente trae una tarjeta evaporador que pasa la tarjeta evaporador de un convencional te viene saliendo como 800 a 1200 muy caro lo vas a conseguir en 1200 1500 pues depende donde lo consigas por eso les digo el convencional en cuestión de una tonelada solamente trae una tarjeta evaporador más sus componentes motor sensores y bla en cambio le digo el inverter trae tres cuatro o cinco tarjetitas trae y pues obviamente cada tarjeta empezando de la más alta la de condensador vale dos mil a tres mil pesos la evo pro vale jodido mil quinientos a dos mil pesos y ya luego le siguen sus demás componentes por eso ojo si tú vas a comprar un inverter tienes que estar consciente de que los costos de reparación de piezas o cambio de piezas son elevados en cambio si tú vas a comprar un convencional estás consciente que solamente que en cuestión de reparación no te va a golpear tanto a veces las personas dicen bueno entonces lo que me voy a ahorrar de energía me lo voy a chutar ahí en la compra de piezas y le digo bueno desgraciadamente así es el manejo ahorita lo que es en cuestión de mirage ya están como descartando lo que es los convencionales y quieren meter pura línea inverter porque porque obviamente los costos de producción prácticamente son similares y yo digo obviamente ahorita como la mayoría de las personas siguen comprando convencionales el inverter si lo van a meter ya de cajón y quizás las piezas electrónicas bajen de costo no todo el tiempo se va a mantener a valiendo tres mil pesos una una tarjeta condensador obviamente más adelante va a bajar lo que es el costo aunque ahorita ahorita en este 2022 lo que es el costo de refacciones en cuestión de los inverter si se incrementaron obviamente digo bueno pues qué onda o sea no 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 es lógico de que quieran meter todo inverter y las piezas sigan valiendo elevadísimas pues por eso yo les digo si tú vas a comprar un inverter estate consciente de que los costos de reparación son diferentes y la instalación y obviamente la mano de obra en cuestión del técnico porque porque no es lo mismo instalar un inverter que instalar un convencional porque porque conlleva más responsabilidad si un técnico no sabe instalar un aire acondicionado inverter puede llegar el caso de que es que truenen el equipo porque ya ha pasado casos que a veces le meten mano las personas que no saben ni tienen la noción de cómo trabajó un inverter y truenan la tarjeta obviamente malo para el cliente porque a veces en la tienda no lo compren no va a proceder la garantía por mala instalación en cambio un convencional todo mundo sabe instalar un aire acondicionado no se discrimina lo que lo que es el ramo quien instalen y speed por ahí te ya los eléctricos el plomero el albañil todo mundo instala en mi speed siempre y cuando sea un convencional porque su instalación viene muy sencilla pues entre comillas porque todo depende como te lo dejen bien instalado y si siguen ciertas normas de instalación para que el equipo suelte su 100% de eficiencia ojo por eso les digo en cuestión de ahorro en cuestión de piezas y en cuestión de de mano ahora por instalación cambian mucho entre un y otro pues por eso les digo si tú vas a comprar un convencional si te conviene porque pues o sea el costo de reparación es un poquito más bajo las piezas son más económicas y la mano ahora por instalación igual es un poquito más económica pues igualmente siempre y cuando tú sepas utilizarlo y lo mantengas a temperaturas que realmente tu consumo te va a venir estable porque si tú lo bajas a menos de 20 grados tu consumo va a venir súper elevadísimo y ahí es donde llora la gente o ahora vamos con el inverter si tú vas a comprar un equipo inverter ya como ya dije va a estar consciente de todos los pro y los contra que contrae pero si en el tema de lo energético vas a ver el ahorro ojo y el inverter le tienes que poner tierra física porque si no tus componentes se van a andar pero en nitro en nitro sale por eso ya les dije que te conviene en conclusión para decirlo si tú eres una persona que realmente no te importa gastar digamos este tienes mucho dinero no te no te importa de que bueno pues dice cuando descompone voy a cambiar otro puedes comprar el inverter porque obviamente puede que te falle en un año puede que te falle en 34 años puede que no te falle nunca y pueden seguir con sus piezas normales pues así que ya depende mucho de la fabricación pues por eso si eres una persona que no le no 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 le duele sacar el dinero te puedes comprar todos los inverters que tú quieras y puede que tu ahorro te va a venir súper estable en cuestión del recibo energético pues ahora si tú realmente es una persona que está buscando su primer mini split y no quieres llevarte una desilusión tanto en la marca mirage con cualquier marca y realmente dices bueno pues no quiero gastar tanto ya cuando se descomponga sabes que vete con un convencional no es no le tengas miedo el convencional que te va a gastar energía a lo bestia pues o que te va a venir elevadísimo el costo tenle miedo a que tú no no sepas cómo utilizarlo o que no leas el manual de usuario de cómo utilizarlo ahí ojo porque hay clientes que compran convencionales saben utilizarle y su consumo va a venir súper estable no se va a exceder más de la cuenta no va a venir tres mil cuatro mil todos de luz sino que la venir estable hay clientes que le viene muy poco elevado el costo y lo utilizan solamente en las noches pues para dormir ojo hay clientes que aunque tengan inverter y no lo saben utilizar prácticamente les va a venir el mismo consumo que un convencional por eso ya le dije en conclusión si tienes tu dinero y no te importa gastarlo compra los inverters que tú quieras y lo puedes reemplazar o puedes reemplazar las piezas que tú quieras cuando tú quieras bueno como les comentaba si realmente no te quieres llevar una desilusión de perder digamos tu dinero o que va a ser tu primer mini split que estás buscando y pues este por ejemplo si compras un inverter y al año o menos del año o a los dos años o al año y medio se te descompone y no tiene ni cómo repararlo pues mejor para que no te llevas esa desilusión cómprate un convencional aprende cómo utilizarlo en las temperaturas correctas para que te ahorres energía y pues obviamente tu mini split le digo hay convencionales bien cuidado con su mantiene mantenimiento preventivo te pueden durar 8 7 o 10 años pues dependiendo hay clientes que lo tienen bien conservadito que tienen que le dan su mantenimiento preventivo cada seis meses y su clima sigue trabajando intacto y obviamente las reparaciones tardan mucho tiempo para que se descomponga lo que es las piezas como ya dije obviamente los equipos inverters son delicados es como los automóviles hay coches caros y las reparaciones son caras y obviamente hay coches baratos que las reparaciones vienen saliendo más económicas es un decir nada más pues pero en cuestión de mini speed al menos nosotros le explicamos al cliente los pro y los contra que conviene adquirir un inverter y los pro y los contras que conviene adquirir un convencional sale por lo general es un 50 50 hay clientes que dicen sale va yo me voy con un inverter porque quiero ahorro energético y lo quiero mantener encendido día y noche porque yo me gusta el frío sale pero obviamente hay otros tipos de clientes que sabes que solamente lo cubo para la noche pues ya lo voy a saber utilizar y me voy con un convencional sabes que ahora sí que es decisión de cada cliente hay personas como yo siempre he dicho sabes que es mejor serle honesto al cliente que querer vender porque yo les digo sabes que si yo te quiero vender te vendo lo que tú me pidas pero no te explico nada pero ya luego cuando tú me digas hoy es que tú me recomendaste tal sabes que yo te lo explique o no te lo explique y si acepto la culpa pero de una vez se les explica los pro y los contra por eso cuando tú vayas a adquirir un aire acondicionado la persona que te lo venda te tiene que explicar realmente cuáles son los detalles pues porque tú al menos como cliente si eres cliente desconoces de estos temas pero si tú eres técnico obviamente tienes que saber todo lo que ya has aprendido en el en el transcurso del camino para que tú le puedas explicar al cliente que se lo vas a vender sale de mi parte sería todo espero que le hayan entendido lo que es la explicación no quería hacerlo muy extensa pero conviene sale para que te quede claro que te conviene si un inverter convencional sale y ya tú decides es tu dinero es tus ganas de tener un aire acondicionado ya te dije no te desilusiones y compras un convencional pero si compras un inverter ya sabes a lo que te atiende sale nos vemos hasta la próxima suscríbanse regálenos un me gusta y si les ayudó recomiéndonos con sus familiares amigos técnicos lo que sea y nos vemos hasta la próxima bye y